Chó para Bellavista, para Ferro, pelota a volar, arranca con el saque de Escobar, le va a quedar a Don Jordi, la velocidad de esa pelota. Qué manera de madrugar, para Bellavista, 1 a 0 para Ferro. Surrazo de Johansen desde... Allí va Chirivino. Y el primer tiempo con Olmedo, pelota para Escobar, y allí la sube Chirivino. ¡Bomba! Que desconecta el central Lobisolo. ¡Otra bomba! Ahora el surrazo es de Franquito Gómez, punto del equipo de Bellavista. Qué buena resolución ahora. Y los saludos para el central, para Lobisolo que desactivó ese bomba. Señor Bagalá. Llevó el flotado, cae. En la zona 1, Chirivino, primer tiempo. Puntazo. Agustín Ojués. Buena talla de Ojués, ¿eh? De aquí. Se lo ve el más alto. Que va al cielo. Que descarga su saque, le mete rosca. Allí estaba... Baez, que descarga. Otra vez, pega en el bloqueo. Uceto, Baez. Y tiene otra vez ese bloqueo. ¡Oh, juez! Manos y adentro. Para... El central de 2 metros 6 y medio. Perfecto. 2,06,5. Tremendo. Primer punto de bloqueo. Imparte justicia allí en la red. ¡Otro más! Y no lo puede pasar, ¿eh? ¡Otro bloqueo más! Ahora el que se suma. ¡Otro bloqueo más! Del equipo de Ferro. No puede pasar. El equipo de Bellavista que le da fuerte el bloqueo. Y allí va Olmedo. Anfield y River. La diferencia es que fueron 3 a 2 esos resultados. Por eso Ferro está más arriba en la tabla de posiciones. Por el lado de Bellavista. Las derrotas fueron con un 3. Campana, Italiano. Y el 3-2 también frente a San Lorenzo. Pero los resultados de ambos equipos en un metro realmente muy, muy, muy parejo. Los resultados de esta fecha 8 que cierra con este partido. Todo lo que les dio. Facundo Conteque vuelve para jugar el preolímpico para la Argentina. Pasa desde las alturas. ¡Ojuez! Y el punto es para Ferro. Partido 24-15. El set ball. Para el equipo local. El Verdo Laga. Que ya tiene el aliento de su público. Lo sacará. Calvo. Lleva Calvo. O sea, qué largo lo buscaba justamente a Baez. Pasa. Puseto. Pelota del otro lado. Y ahí toca. De red. Se lamenta. Emanuel Baez. Damas y caballeros. Final del primer set. Por 25-15. Ferro se pone 1-0. En esta doble jornada aquí en la pantalla de Deporte B. Nosotros hacemos la pausa. Ya volvemos. En el Metropolitano, en la División de Honor, el torneo más tradicional de la Argentina. Y felicitaciones nuevamente al querido Román López por nuestras chombas. Regalo del Día del Periodista. Por los tent en pie. Aquí, en esta tarde noche. Así es. Contrato. Ganó la Plus Liga. Perdió la final de la Champions League. Así es. Hubiera sido el primer técnico argentino en ganar la Champions. Allí pasa Don Jordi Johansson. Recién hablábamos del armado de Chile. Vino desde Canadá. ¿Sabe quién está mirando? A ver. Está mirando Lucia. Lucia de Checo. Sánchez, Joaquín Gallego, Lulo Palonsky, Manu Armoa y Jan Martínez. Van a jugar en la Liga de Polonia en la próxima temporada. El gole argentino sigue creciendo a través de nuestros protagonistas. Mirá cómo mira Chiri vino. Calvo descarga. Otro más. Para el bueno de Leandro Calvo. Que ha estado en un PSN en la última Liga Argentina. El punto es para Ferro. En Italia quedan solo dos. Luciano de Checo y Agus Losser en Milano. Para una de las revelaciones que en semifinales estuvo a punto de vencer. Que empezó su descomunal tarea en el Mundial 2002 en la Argentina. Cuando estaba a punto de retirarse. Partido 10 a 7. Se viene el Capi, el armador. La bomba era de Puseto. Allí descarga Roitero. Otro que descarga. Ese Manuel Baez está con todo. Baez ya había aflojado. Ahora descargó fuerte. Punto del equipo de Bella Vista. Pide tiempo el señor Gabriel Arroyo. El partido está 14 a 9. El Metropolitano masculino. La Chulo Olmos. Después viene el oficial. Y después la Copa Metropolitana. Para las chicas es la Chulo Olmos. La Metropolitana. Y después el oficial. Para no pisar calendarios. Allí va Dias. Pero pegaba en la varilla. El punto para el equipo de Ferro que se acerca. Ahora está a dos. Está haciendo el dos por uno. Lentamente el equipo de Ferro. Sí, ahí toca la varilla. Ese toque. Bomba de Roitero. Baez. Pelota para Escobar. Va con el toque. Llega Germán Johansen. Pelota al cielo. Si viene Calvo tiene doble. Pega en las manos. Y en el fondo la gran recuperación. Otra vez de Gómez. Y otra defensa es de Ferro. A través de Lescano. Allí viene Calvo. La trae Baez. ¿Y quién va? Allí va el Capi. Le mete el zurdazo. Puseto y va a ser punto. Punto de Puseto. Y se le cayó la bocha. A Luciano Roitero. Y la encontró Puseto. Qué bien. Aprovecha este contraataque. El armador. Que tiene Bellavista. Vamos a toques. Luego saque de Escobar. Pasa con lo justo. Ojo es. Desde las alturas. Destraba la situación complicada. Para el equipo de Ferro. Y al saque irá Chirvino. Y suma para Ferro. Chirvino. Escobar. Primer tiempo. Pasa Soria. Rápido Soria. Otro más para Bellavista. Y va a cerrar el cambio. Está bajo Sano. Vuelve. Sentra el lobby solo. Ya está en la red número 4. Va a descargar el Capi. Levanta la bocha el Capi. Allí estaba. Calvo. Primer tiempo de juez. Afuera nomás. Punto del equipo de Bellavista. Y final del segundo set. Por 25 a 18. El equipo de Néstor Barreiro. Empata las acciones en este segundo partido que dice la pantalla Deporte B. Fecha número 8 del metro masculino. Están muy parejos. Tres victorias, cuatro derrotas en lo que va del torneo. Peleando por un lugar entre los ocho mejores para clasificarse a los cuartos de final de este torneo metropolitano. Arranca con el sello de Calvo. Después de ese... Con ese toque en la paralela. Le da el punto número 3. ¡Uy! Tapo, tapita, tapón. Se juntaron las torres. Se juntó Johansen junto a Agustín Ojuez. El punto del bloqueo llegó. ¿Puey Johansen? Partido 4-0. Este es el Capi. Pelota al cielo. Va a aflojar. No, le da bomba. Calvo no llega. Chiri la pasa del otro lado. Punto de Lobisolo. Y claro. Lobisolo la bocha. Y la bajé. Lo único que tuve que hacer, dice Juan Ignacio, para el punto número 5. Perdón, número 4. ¿Qué pasó con el tablero? Lo dijo para... Ahí está. Problemas en la gestión. No puede entrarla. Lobisolo en el saque. Primer tiempo. Pasa Olmedo. Pelota ancha. Punto de Bellavista. El equipo de Barreiro. Empata las acciones. Perdida 4-0. Ahora estamos 7 iguales. Divino y Ojuez. Que logra rotar con facilidad. Allí va Puseto. Primer tiempo. Y claro, estamos Juez. No lo deja pasar. A Soria. Le va a quedar a Diaspro. Mirá, la tiró afuera. No tenía bloqueo. No encontró la cancha. Diaspro. Punto para Ferro. Y ahora sí se despega. Ya tiene la distancia de 2. Y Barreiro que pide calma no cometer estos errores. Sobre Vélez, Lomas y San Lorenzo. Perdió con Campana. Defensores de Banfield por 3-2. Ciudad 3-1. Y River por 3-2. Por eso está sexto en la tabla de posiciones. Por el lado de Bella Vista también suma 3 victorias y 4 derrotas en lo que va de la fase regular. Que ganó 3-1 a Ciudad. 3-2 a River. Y 3-0 a Boca en la última fecha. Perdió con San Lorenzo, con Campana, con un 3-3 y con Italiano. Pero está el cielo, descarga. Otra vez Roytero que se ha quedado en el saque. Haciendo buenos turnos de saque. Si viene Johansen, vuela Johansen, vuela Johansen. Quinta a fondo para Germán Johansen en este 19-14 para el equipo de Ferro. Encendido, ¿eh? Está en la torta. Bien, Marina. Llegó a los 10 puntos además, ¿eh? El central, Nico Soria. Perota al cielo, descarga Soria. Allí estaba Calvo, perota para Johansen. De repente el toque queda, del otro lado. ¡Uy, uy, 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 uy! Claro. Ojo, es su mano. Punto del equipo de Bella Vista. Le dio muy para abajo. Y ahora Gabriel Arroyo pide tiempo para frenar esta levantada de Bella Vista. Está 22-19. Bomba de Calvo, gran saque de Calvo. Pelota para Abaes, se le pasa ahora a Puseto. El punto es de Johansen. Encontrando la pelota allí en el aire. El punto es de Ferro, 23-19. Se sumó al tablero de los goleadores. Johansen ya activamente tiene 12. Un gran set del equipo de Barreiro. Pero ahora está 24-20. ¡Castiga! Y se la defiende, le queda Johansen. Bomba del short de Johansen. Damas y caballeros, se termina el tercero. Por 25-20. Ferro. Otra vez toma las riendas del partido. Y se pone 2-1 en este segundo encuentro aquí en la pantalla de Deporte B. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos. Allí va Chiri. Que se le rompió la camiseta ahí en el hombre izquierdo. Arranca el cuarto. Arranca con Baez. Y con un tapón otra vez de Ojoez. Que se distingue. Por sus bloqueos en este partido, tremendo. Cuando hablábamos los 15 puntos, ahora 16. 6 fueron por la vía del bloqueo. ¿Sabes qué fue Johansen? Fue Johansen. Leandro Calvo llevó el punto receptor de un PCN. Que la clava no pudo. Sack. Punto de Ferro. Otro más para los dirigidos de Gabriel Arroyo. Complicando Calvo con su saque más allá de este punto directo. Los puntos anteriores. Inscripción. Atención. 325 equipos para el próximo fin de semana. Así que queda cerrada ya la superfecha. Su 21 que organiza la Federación Metropolitana de Volebol. Felicitaciones a todos los que componen justamente. Y lo que conlleva organizar tremendo torneo. 325 equipos. Saludos a la familia de Lucho Roitero desde Bolívar. Vicky Roitero nos escribe por Twitter con el hashtag Vole y en Deporte B también salió. Zurdazo. Le cambia ahora la dirección para Calvo. Arma de abajo Chiri. Descarga Calvo. Pelota buena. Punto de Ferro. Pidió disculpas por la recepción. Y terminó clausurando en ataque. Calvo que era la salida. La llamada de Gabriel Arroyo. No le costó mucho al Chiri. Vino de manos bajas. Ponerla perfecta. Ahí para Leandro Calvo. ¡Viva! ¡Viva! Allí saca Escobar. ¡Chiri! Pelota hacia atrás para el piloto. Tapa, tapita, tapón. Punto de Nico Soria. Punto del equipo de Bellavista. Diez iguales. Qué rápido que bajó. Esa pelota bloqueó por la potencia de Johansson. Pensó que se había ido. El metropolitano masculino que se puso al rojo vivo. Hoy cerrando con el último partido entre Ferro y Bellavista. Cuando pasa Soria que se quedó allí como opuesto. Mirá. Pasa el juez y pasa nomás. Bomba del juez. Había quedado en el centro. El Capi. El Capi Puseto. Y otro más para Ferro. Lo saca tres. Agustín Ojoez. Una de las figuras que tuvo el equipo. Verdo Laga. En el saque. Allí estaba Escobar. Este es Baez. Y la defensa es de Chiri. Y van los dos centrales a esa bocha. Por eso la termina pasando del otro lado. Se viene otra vez. Diapro. Vuelve con todo. Barreiro le da la confianza. Diapro. Punto para el equipo de Bellavista. Vuelve fácil esa pelota para el campo de Bellavista. Y con un solo bloqueo. Vuelve el banco a Arroyo. Y saca Baez. Lo buscan a Calvo. Chiri hacia atrás con Johansson. Que defensa mete Baez. Pelota hacia atrás para Diapro. Punto de Gonzalito. Punto de Bellavista. Pasa al frente el equipo de Barreiro. Porque está trabajando mejor los puntos. Como decía en el tiempo. Barreiro tiene más volumen de juego. Es verdad. Flotado. Zona 1. Lescano. Pelota hacia atrás. Y Barzi. La defensa de Puceto. Gran partido de Puceto. Este es Diapro. Va con el afloje. Pelota al centro de la red. Este es Calvo. Edu. Es adentro. Punto de Eduardo Calvo. Le sacó la mano Soria. Se lamenta el central. Con el armado de su hermano Leandro. Calvo consigue su primer punto. Y achica a uno. Chirivino. Este es Baez. Pelota al cielo. Bomba de Diapro. Defensa. Justamente de Chirivino. Chirivino que la tiene que pasar. Se viene el equipo de Bellavista. A ver si lo capitaliza con la contra de Baez. Punto de Bellavista. Punto número 23. Gran final tenemos aquí. En el éctore ya. Es que diagonal metió Baez. 24-22. Lo va a arriesgar. Lo va a arriesgar. Y va Calvo. Buen saque de Calvo. Pelota del otro lado. Este Sibar se la defiende. Le queda Baez. Va con el toque. Pelota fuera. Pelota fuera. Lo protesta Bellavista. Y el punto es de Ferro. 24-23. Reclamaba Rose en el intento de bloqueo. Esa pelota rejugada había quedado bastante sucia en la red. Después de una heroica defensa. En este intento de arrastre es la mano del número 8. El que la tira fuera directamente. 24-23. Y lo tira Calvo. Y le mete la roja en la red. Damas y caballeros. Tenemos tiebreak. Aquí. En el éctore chart. Porque Bellavista. Lo empató por la mínima. Por 25-23. Después del error en el saque de Leandro Calvo. Pausa. Néstor Barreiro. Arranca el tiebreak. Saque afuera. De Escobar. Primer punto para el equipo de Ferro. Último set. Marcó cuatro en cada uno de los tres últimos parciales. Saca Calvo. Puseto. Primer tiempo. Allí estaba Lobby solo. Johansen. Punto de Johansen. La vuelta más rápida es para Germán Johansen. Bochón de Johansen. Partido 4-2. Lo queda a Roitero para armarle a Johansen. Lo queda al cielo. Va a Puseto. Descarga. Allí estaba Lescano. Roitero. Lo pasa. Otro bloqueo más. Punto del equipo de Bellavista. El partido se pone 5-4. ¿Fue Lobby solo? ¿O fue Baez? Otra vez Baez. ¿Fue Baez? Otra vez Baez. De Bellavista punto a punto estamos. Palabela. Se viene Chiribino. Roitero. Tapo. Tapita. Tapón. Para mí fue Lobby solo. Y el punto otra vez de Bellavista. 10 puntos. Sí, me quedo con la sorpresa de Ojuez, ¿no? También de lo primero, del mejor momento de Ferro. Y por el lado de Bellavista, complicado, ¿no? Pero Soria está marcando una clara diferencia. Soria Puseto. Va, claro. Baez. Complicado. Así están las cosas. 11 a 10. Partidazo entre Ferro y Bellavista. Escobar. Soria. Lo bajo juez. Se inclina la balanza del MVP. 13 a 10. Se había lamentado por la pelota anterior donde no logró controlar a Soria. En esta lo espera y le baja la pelota a juez. Seca Chiri. Pelota que cae frente a Escobar. Este es Baez. Tiene doble. Llega Gómez. Otra vez Baez. Otra vez doble. Bloqueo. Bien alto. Llega Chiri. Vino pelota al cielo. Lo cierra Jordi. Lo cierra Jordi. Punto de Ferro. Damas y caballeros. Se terminó el partido. Por 3 a 2. El equipo de Ferro. Se quedó con la victoria frente a Bellavista. En un partidazo muy, pero muy parejo. Con parciales de 25 a 15. Es el primero para los de verde. Después el empate por 25 a 18 para Bellavista. Otra vez Ferro al frente por 25 a 20. El empate por la mínima por 25 a 23. Y finalmente por 15 a 10. La victoria final del equipo local. Y dos puntos que se quedan para el conjunto que dirige el señor Gabriel Arroyo.